¿Quién dispara eso? Vamos a lootear en lo que estamos aquí Eh, ya llegaron Mala hierba nunca muere si se muere Pero no será muy fácil Soy bien kamikaze Soy bien kamikaze Soy una verga con pinza y un kastanazi Bien kamikaze Yo no me muero Llévate eso, cabrón ¿Qué estás mamón, güey? Oh, shit Oh, oh ¿Hay un güey aquí? No seas mamón, güey C‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ Ah, no mames Ah, la verga ¿Quién quiere 100 pesos? No, ya tengo 150 Oye, sí, qué babosa Ya no me compré mis alitas Ya, malitas Todo por jetearme Es que no te quise despertar No soy yo un caballero Ay, oye el caballero Adiós, al man Mínimo, no me remata El norteño Power El que te protegió Ah, no mames Pensé que eran equipo Me iban a matar, no sé qué pasó Yo digo que si le ganas a Tefue Pero por poquito Sí, la neta, le doy chance Porque es mi chavo Más jabón que yo, hay que dejarlo vivir Por eso Entonces, ¿quién murió? Shit Shit, 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 shit ¿Quién murió aquí, sí? No vi ¿Quién fue el que murió primero? Bien, entonces, abuela Lo sé, lo sé Fue un chingo de suerte, la verdad Lo bueno es que como se pelearon estaba lastimado ese güey Se hubiera traído bazooka Uno de ellos traía bazooka, no sé quién ¿Quién murió? Bien